La empresa inmobiliaria IDISA realizó una conferencia denominada Mitos y Verdades sobre el Eje Corporativo de Asunción, en donde expertos brindaron datos sobre la rentabilidad de la zona. El socio director de la firma, Fabio Gandelman, manifestó que el objetivo es clarificar de manera objetiva cómo está el mercado general de oficinas en Asunción, teniendo en cuenta la importante apuesta por parte de empresas de integrar el eje corporativo, por lo que ven con mucho optimismo el futuro del sector. Señaló que actualmente la ocupación de oficinas corporativas ronda el 90% y que para el año que viene se tendrá una ocupación total de los metros que están disponibles en el eje. Es cómo fue evolucionando el eje corporativo, por qué se está consolidando, por qué se absorbieron tan rápido todos los metros que se incorporaron en los nuevos proyectos, que estos productos de que había un gran volumen de oficinas pero distribuidas en casas o en edificios viejos, y había una necesidad que nos estaba siendo satisfecha. Por lo tanto, al surgir todos estos proyectos rápidamente, muchas empresas se mudaron al eje. Y en función de eso, y del análisis de relevamiento que hicimos en el mercado, junto con la información que compartimos con la CAPADEI, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, de la cual somos miembros, podemos proyectar que la necesidad todavía no está satisfecha, que se precisen aún nuevos proyectos para abastecer la demanda futura en los próximos años. Durante el encuentro trataron temas como los costos y beneficios de mudarse a una oficina clase A, las proyecciones, relevamientos y comparativos sobre precios y opciones disponibles en oficinas clase A. ¡Gracias!